Y861, así doy pie a esta sección, dice, hola Mele, dice Alexis. Hola. Está bien, porque entre todo el ser educado. Hola Mele, coma, dos puntos, Alexis. Que nos está usando a nosotros para saludar. Para saludar a Mele, porque no le contesta los mensajes. Me manda mensaje por privado, pero lo bloquea. Bueno, entonces me bloquealo. Martín, bloquealo vos también. No, no, sería por el cabello. No bloqueo más arriba. Ah, así no usa, porque quiere ponerse y te bloquea. No, después te lo tengo acá abajo, no, no. No, no, porque yo estoy de respaldo. Bloquealo para que no te usen este intermediario para hablar conmigo. Sí, lo bloqueas todo, pero bueno, no se puede. Buenos días Martín, buenos días Natalia, buenos días Mariano, buenos días Alexis. Vamos a hablar hoy de uno de los más importantes polímatas de la historia de la humanidad, si no el número uno, conocido hasta el momento. Un polímata es aquella persona que estudia diversas ramas de la ciencia y del arte. Y nuestro personaje de hoy fue... Se me ocurre uno solo. Sí. Hay uno. No, hay varios. Pero a ver, este es el uno. Yo pensé en uno. Es el uno. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Tremendo. Tremendo. Leonardo nació en Vinci, dentro de la República de Florencia, en la Toscana italiana, el 15 de abril de 1452. Leonardo y Vinci ya está todo dicho. Fue hijo ilegítimo, ya que su padre, Piero Frugosino de Antonio, dejó embarazada a una humilde joven de 15 años, una campesina de 15 años, llamada Caterina de Meo Lippi. Así se llamaba ella. Su padre, Piero, el padre de Leonardo, estaba comprometido para casarse, por lo que el niño fue, decíamos, ilegítimo y fue entregado a la crianza de su abuelo Antonio. Por aquel entonces, solo las grandes familias utilizaban el apellido del padre, mientras que en los pueblos se utilizaba un nombre, Leonardo en este caso, con i, seguido de alguna referencia que pueda dar cuenta de a dónde pertenecía, quién era el padre, su lugar de origen, un apodo, algo que lo continúe, no un apellido. Leonardo se llamaba Leonardo di Cerro Piero da Vinci, es decir, se llamaba Leonardo, hijo del maestro Piero da Vinci. Al ser hijo ilegítimo, no quería usar la referencia de su padre, él se llamaba Leonardo, hijo de Piero, es decir, se borró el hijo de Piero da Vinci, se borró el hijo de Piero y se quedó con Leonardo y da Vinci. Sí, exactamente. Su padre se casó cuatro veces, le dio doce hermanastros, él nunca fue reconocido como hijo, siempre quedó como ilegítimo, no tuvo mucha relación con sus hermanos, solo tuvo relación cuando se murió el padre y hubo que vivir la herencia, después nunca se quedó. Y bueno, pero tener relación con doce es difícil. Sí, doce y encima tu papá siempre te dijo, vos sos ilegítimo, salí de acá, anda a criarte con tu abuelo. A los cinco años aprendió a leer y escribir y algunos años después su abuela paterna, que hacía cerámica, lo inició en el mundo de las artes. Un día un campesino local se presentó con una tabla de madera y le dijo al abuelo de Leonardo, a ver si Leonardo, ¿qué puede pintar Leonardo aquí? Pintó un dragón escupiendo fuego el pibito que era para alquilar balcones, casi para el Museo del Louvre. Eso fue vendido a un mercader, este mercader se lo terminó vendiendo al duque de Milán, por lo que dijeron, el pibe tiene pasta. Fue autodidacta, dibujaba solo, le gustaba mucho leer, le gustaba mucho investigar. Y a los 17 años empezó a trabajar, se presentó. Permiso. Hola. A ver si tengo pasta para trabajar acá. Fue a trabajar como aprendiz en uno de los talleres más prestigiosos de Italia, bajo las órdenes de Andrea del Berroquio, que era uno de los artistas que trabajaba para el poderoso Lorenzo de Medici, uno de los grandes líderes de la Italia de entonces. Se pasó... Y porque tenemos una Italia totalmente fragmentada. Totalmente fragmentada. Inducados. Inducados, repúblicas. En este caso, en la República de Florencia, los Medici. Se pasó un par de años limpiando pinceles, asesorando a su maestro, hasta que empezó a aprender química, empezó a aprender metalurgia. Los artistas en aquel entonces no solo pintaban y hacían esculturas, sino que también... Incursionaban. Incursionaban de distintas cosas porque los materiales que utilizaban los creaban ellos. Entonces mezclaban dos elementos para formar un nuevo color. Leonardo fue de los primeros en empezar a utilizar el óleo. Antes utilizaban distintos elementos para hacer pinturas. Empezó a trabajar el cuero, empezó a usar yeso, carpintería y además diversas técnicas como el dibujo y la escultura. Comenzó a pintar sus primeros cuadros, aunque siempre siguió colaborando con su maestro Berroquio. Y cuando tenía 22 años fue acusado junto a otros tres hombres de sodomía. De realizar prácticas sexuales ilegales para la iglesia en aquel entonces. Y es por ello que hasta el día de hoy se sospecha que Leonardo da Vinci podría haber sido homosexual. De hecho, una de las personas que investigó la posible homosexualidad de Leonardo da Vinci fue el propio Sigmund Freud. De quien hablamos hace algunas semanas. En 1478, cuando tenía ya 26 años, había superado a su maestro en absolutamente todas las disciplinas. Por lo que dijo, disculpame, muchas gracias por todo, me voy y se hizo artista independiente. Se le encargó que pinte La Adoración de los Magos, obra que nunca terminó. Probablemente muy decepcionado y deprimido por no haber sido elegido por el Papa Sixto IV para decorar la Capilla Sixtina. Trabajo para el cual había una fuerte competencia entre pintores. Y que se cree no se lo eligió a él porque tenía la fama de empezar las cosas y no terminarlas. O tardar mucho tiempo en hacerlas. Y ahora veremos algunas cosas al respecto. Solía escribir de manera especular. Es decir, de izquierda a derecha, al revés. Entonces, algunos dicen que escribía de esta manera para que fuera más difícil de leer sus trabajos. Sin embargo, la teoría más acertada es que era zurdo. Entonces le quedaba más cómodo escribir de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Porque si no, borraba todo con el codo lo que había escrito con la mano. Lorenzo de Medici. Ah, pasa mucho. Pasa mucho. Pasa mucho. Perdón. Puedes un paréntesis. Cuando yo iba a la escuela primaria que teníamos que escribir con la lapicera. Puede también. De tinta. De papel secante. El zurdo tenía una serie complicación. Sí, claro. El manchaba toda la mano. Y por eso él escribía para el otro lado. Pero con las letras también al revés. Es decir, era una escritura que se debía leer a través de la utilización de un espejo. Lorenzo de Medici, gobernante de Florencia, envió a Leonardo, a Milán, para regalarle una lira de plata que él mismo había construido, con forma de cabeza de caballo. Imaginemos un instrumento con forma de cabeza de caballo. Lorenzo de Medici dice, se lo voy a regalar a mí, no amigo, pero quiero que lo sea, Ludicos Forza, el duque de Milán. Exactamente. El objetivo de Medici, que era el príncipe, podríamos decir, de Florencia, era que se mantuviesen buenas relaciones con los Esforzas porque era un potencial enemigo que podía invadir Florencia. Pero además de la lira con la forma de cabeza de caballo hecha de plata, le regaló a su artista. Le dijo, toma, te mando al pibe con la lira y quédatelo, hacé lo que quieras con él. Es así que se mudó a Milán y empezó a investigar muchísimo sobre temas de la naturaleza que ya le venían interesando desde niño, los animales, y hasta se convirtió en vegetariano. Empezó a comprar aves enjauladas solo para ponerlas en libertad. No, pero no las comía. No, 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 no. Solo para ponerlas en libertad porque era un absoluto amante de la naturaleza. Esforza lo hizo trabajar principalmente como ingeniero. Un tipo que pintaba de espectacular no va a venir y trabaja como ingeniero. Era un genio absoluto. Y organizaba fiestas y organizaba decoraciones suntuosas por medio de una suerte de tramoyas como son en los teatros que van pasando, distintas escenas y es un ton trabajo de ingeniería. El tipo lo hizo trabajar en eso para que las fiestas sean las mejores de las mejores y la gente se vea claramente sorprendida por las creaciones. Claro, como fiestas temáticas. Fiestas temáticas, imagínate, venía una cosa, se paraba, se levantaba para el otro lado y desaparecía todo. Imagínate, año 1500. Una cosa espectacular. Comenzó el proyecto para realizar una estatua ecuestre, la estatua de un caballo, animal que le gustaba muchísimo, en honor a Francisco Esforza, el padre de Ludovico, quien era su mecenas. E iba a hacerse con 70 toneladas de bronce. Iba a medir 8 metros de altura, lo que para el momento era una proeza absoluta. Hizo todos los dibujos, hizo el molde de arcilla, dejó todo preparado, pero Carlos VIII de Francia invadió Milán y el bronce se utilizó para hacer cañones. Entonces, vuelta atrás. Pero, por iniciativa privada, se construyó en 1999 en Nueva York una estatua construida, según los planos de Da Vinci, y fue regalada a la ciudad de Milán, donde está hasta el día de hoy. Era un profundo estudioso de la anatomía humana, como se ve en muchos de sus dibujos. Uno de sus más conocidos es el hombre de Vitruvio, ese que tiene los bracitos abiertos y las piernas abiertas. De las proporciones perfectas, supuestamente perfectas. Las proporciones perfectas, exactamente. Escribió muchísimo sobre, hizo un dibujo, uno de los primeros dibujos del feto humano en la panza de la madre. También es muy silvio. También muy conocido, así es. Entonces, estudió mucho, claro, como si fuera una vista en corte del vientre materno con el feto dentro. Estudió mucho las proporciones del cuerpo, como decíamos, las articulaciones, huesos, músculos. Hay muchísimos dibujos de él referentes al cuerpo humano. Diseccionaba cadáveres para estudiarlos. Todo esto a escondidas porque en aquel momento la Inquisición lo hubiese condenado a muerte por abrir un cuerpo humano. Pero además de humanos, diseccionó vacas, pájaros, monos, osos, ranas, etc. Para comparar... Eso dice yo también, dice yo. La rana es... No, no, pero bueno, él... Pero su idea era comparar la anatomía humana con la anatomía de diversos animales, además de muchos estudios sobre el caballo, que era uno de sus animales favoritos, como dijimos. Entre 1994 y 1998, cuatro años, dijimos que se tomaba su tiempo para hacer las cosas, durante cuatro años pintó el fresco de la Última Cena en un convento de Santa María de Legrazi en Milán. Al año siguiente, las tropas de Luis XII de Francia invadieron Milán y Luis XII dijo, esta pintura me gusta mucho. ¿Qué pasaría si me la llevo? ¿Qué hizo? Sí. ¿Y? Una de sus ideas fue destruir la pared, tomar raíz y llevarse nada, pero no se la llevó. Pará, pará. ¿No es tan loco? No es tan loco. Napoleón dijo lo mismo en Egipto y llevó la mitad de Egipto. Sí, verdad, verdad, verdad. Y Napoleón mismo, cuando invadió Italia, pensó lo mismo. Dijo, me quiero llevar la Última Cena y finalmente no se la llevó tampoco. Así que, por lo pronto, si alguno quiere ver la Última Cena, no vaya a Francia, vaya a Milán, que todavía está allí. Davici se fue a Venecia, por todo este conflicto bélico se fue a Venecia, donde trabajó como arquitecto e ingeniero militar, que en una Venecia que tenía mucho temor de una invasión turca. Por lo tanto, entre sus varias propuestas para evitar ello y defender la ciudad, está la invención de un tipo de escafandra submarina. Lo que podríamos decir que fue un predecesor del buceo. Sí, el tipo inventó el buceo. El buceo de profundidad. El buceo, exactamente, con una escafandra. Todavía, pero no, 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 incursionan todo, todo, todo. Este diseño, si alguna persona lo hubiese utilizado, se habría ahogado. Porque no era exacto, pero está allí. Es el antecedente. Al final los turcos no atacaron, por lo tanto nunca se construyó esta escafandra. Volvió a Florencia, después se fue a Roma, después se fue a trabajar a Francia con César Borgia, con el hijo del Papa Rodrigo Borgia. Siempre alternando trabajos en arquitectura, ingeniería, investigación, pintura, lo que se le pidiera, el tipo estaba a la hora del día para hacerlo. Volvió a Milán y en dos periodos, escuchá de nuevo que se tardaba su tiempo para hacer las cosas, entre 1503 y 1506. Y, posteriormente, entre 1510 y 1515, es decir, primero se tomó tres años, luego cinco, ocho años, pintó su más famosa obra, un retrato de Lisa Gherardini, o su nombre de casada, Mona Lisa del Giocondo. No hay nada que decir de este cuadro. Todo lo que sabemos alrededor de ella. Sí, que es chiquito hay que decir. Es chiquito. Cuando lo va a ver piensa que se va a encontrar con un mural. Exactamente. Es un cuadrito chiquito. No te muevo un pelo. Sin embargo, ha cambiado la historia de la pintura, sin ningún tipo de dudas. Usa una técnica del esfumato, algunas investigaciones con infrarrojo dicen que en algún momento tuvo sombrero. La primera pintura que pintó, dice que está pintada tres giocondas una arriba de la otra. La primera de todas tenía sombrero, se dice. En 1515 redactó el Códice sobre el Vuelo de los Pájaros, de donde se desprende un modelo de posible artefacto volador, algo así como un helicóptero, que también, de haber sido real, no hubiese funcionado, y hubiese girado siempre sobre sí mismo y sobre su propio eje. También diseñó un barco de palas, algo así como un barco con dos molinos a los costados, el cual tampoco hubiese funcionado y se hubiese atascado de construirlo. Algunos dicen que todas estas cosas, todos estos inventos no hubiesen funcionado, porque él en sus planos lo hacía adrede de manera incorrecta, para que no se lo robase ni nadie pudiese construirlo más que él, que sabía cómo hacerlo verdaderamente bien. Hizo estudios de física, de la luz, de la óptica, de la hidrología, de química, de matemática. Seguimos, si quieren podemos seguir, casi ineternamente. Fue uno de los primeros en responder por qué el cielo es celeste. Dijo que era por cómo los rasgos... Gran respuesta. Gran respuesta. No, no la vamos a develar, ¿no? No. No, no vamos a decir por eso. Está pintado. Está pintado. Es una tela. Es una tela. Es una tela. Lo vi en la película yo. Se fue a Roma para trabajar con el Papa León X, perteneciente también a la familia Medici. Sin embargo, entró en una gran depresión, ya que no recibió grandes encargos en cuanto a la pintura, mientras que Rafael y Miguel Ángel tenían enorme cantidad de trabajo decorando el Vaticano con sus enormes frescos, entre ellos el de la Capilla Sixtina, que pintó Miguel Ángel. Por ello, debió trabajar en otra especialidad. Dijo, ¿qué hago? Hidráulica. Ya que estoy, desvío un canal, traigo un río para acá, para mejorar la situación de agua de esta ciudad. Los Medici me han creado, los Medici me han destruido, dijo dentro de su depresión. En 1515, el nuevo rey de Francia, Francisco I, conquistó Milán nuevamente. Le encargó a Leonardo la realización de un león mecánico, una suerte de robot, una cosa así, león, tamaño real, con el detalle de que debía abrirse el pecho del león para que de allí saliera la flor de lis, el símbolo de la monarquía francesa, y puede llegar a ser uno de los primeros objetos autómatas de la historia y decirle el primer robot, una cosa así. Al año siguiente, le entregó un castillo, el rey de Francia. El rey lo consideraba casi como un padre. Leonardo tenía 64 años, mientras el rey tenía 21. Trabajó algunos años para el rey, hasta que el 23 de abril de 1519 redactó su testamento, pidió un sacerdote para confesarse y pedir la extrema unción, y murió una semana después, el 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años. Nunca se casó, no tuvo hijos, por lo que dejó... ¿Vivió mucho por la época? Sí, mucho por la época. Para que tuvo un montón de hermanos. Y con todo el trabajo que tenía, con todo lo que sabía hacer. Me dejó todo su legado, obras sin terminar, manuscritos, todo, absolutamente todo, a Francisco Melsi, uno de sus discípulos, que había estado con él desde los 10 años. Incluso le dejó la Mona Lisa. El tipo no vendió ni uno de todos los cuadros que le dejó. Imagínate si hubiese vendido la Mona Lisa. No. Todavía estarían viviendo de eso. Quedaron cerca de 50.000 documentos originales de Leonardo da Vinci. Tres cuartas partes se perdieron. Hoy día hay alrededor de 13.000 documentos, dibujos, croquis, textos, notas, cartas, bocetos, de todo lo que hacía este hombre. La mayoría de ellos están en el archivo del Vaticano. Y en sus cuadernos aparecen inventos prácticos y realizables como bombas hidráulicas, mecanismos de manivelas para distintas labores, un cañón a vapor, un submarino, un submarino, sí, sí, lo vi, una suerte de tanque de guerra inspirado en la caparazón de las tortugas. Él dijo que si tuviese una tortuga, adentro de una tortuga, metiéramos gente, estaríamos salvados. Algo así como un auto, algo similar a un auto. Una calculadora, y hasta algunos sostienen que fue el inventor de la bicicleta. Un animal. Una verdadera bestia. Todo. Hizo absolutamente... Un polímata. Un polímata. Un polímata. Músico, poeta, pintor, ingeniero, arquitecto. Bueno, todavía muestras itinerantes por todos lados. ¿Qué cosas se le ocurrieron a la vez? ¿Cuál estaría lleno de plata? Algunos no podemos hacer una sola cosa bien y se hacía tantas. Bueno, buena biografía, ¿eh? Gracias, Fer. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, Fernando Melo nos trajo hoy a Leonardo da Vinci.